es el primero sigues nadando en este mundo sin profundidad sigues midiendo el peso neto si la realidad la única es que no me quedan los de reales se me salen Caracol siempre es de metal Está genial, pero cuando me dijiste No, traigo un dor, pensé que era todo de metal Está hermoso No suena Cuando estás libre, dime cuándo Cuando andó No Es el blanco de su pelo Lo que me atrae más Y las arrugas de su cuello Me hacen delirar Yo no busco dinero Yo no busco un papá Yo solo quiero a alguien culto Con quien conversar Porque tan solo Y tan callado Yo soy un tonto Un enamorado Que le di todo Y fue demasiado Yo soy un tonto Y tan callado Y tan callado